También por acá nos encontramos con el alcalde que ya ha participado de esta primera eucaristía y ha hecho también llegar sus contolencias a los familiares. Así es, nos hemos trasladado después de haber cumplido también algunas actividades referente a la situación que estamos viviendo allá en Valle Grande. Algunos representantes de Masicurí también querían llevar al cardenal, aunque sea un día velar, allá puesto que el cardenal siempre renombraba a nivel mundial Masicurí. Así es, ha habido el pedido de los comunarios de Masicurí, donde él iba a pasar sus vacaciones, podríamos decir, que ni tan vacaciones, porque ahí nosotros aprovechábamos a veces de ir a conversar, de compartir sus criterios de él, de recibir algunas sugerencias, criterios. ¿Se mencionó también del alcalde? Sí, de hecho, de hecho, que nosotros nos hemos sumado a eso, de que pueda ser trasladado incluso a Valle Grande. Hemos hecho la representación, pero también respetamos las decisiones que toma aquí en Santa Cruz el arzobespado. Bueno, sabíamos que era difícil, pero hemos hecho el intento, creemos que va a estar en el corazón de los vallegrandinos, si bien no pudo estar en Valle Grande, pero va a estar en el corazón de cada uno. Y lo importante aquí creo que es el ejemplo que él nos deja, para que mínimamente hagamos el intento de hacer seguimiento a ese ejemplo que nos ha dejado el cardenal. ¿Van a recordar al cardenal ya una estatuilla, bandera? ¿Qué van a hacer? Sí, hemos tenido una reunión nosotros previo, ya hemos estado trabajando a nivel de instituciones, autoridades, hemos tenido una reunión donde hemos tocado varios aspectos, y uno de estos es el tema de que debemos trabajar en dejar un monumento o una estatua, vamos a definir el lugar seguramente posterior, eso hay que hacerlo con calma, pero se ha tomado la decisión de la representatividad de Valle Grande de que tenemos que trabajar algo referente al tema. Gracias.